¿Qué tal amigos de Erizo México? Oye, ¿alguna vez te has preguntado cómo ve tu erizo? En este video te voy a explicar algunos detalles que tal vez no sabías. Bueno, como sabrán, todos los seres vivos vemos de manera diferente. Los seres humanos vemos de una forma fotópica. Esto quiere decir que somos sensibles a los colores azul, verde y rojo. Sin embargo, hay algunos animalitos como los perros, los erizos y los gatos que ven de una forma diferente. Estos tiernos animalitos tienen una visión escotópica, lo que quiere decir que ellos tienen una muy poca recepción a todo lo que sea luz. O sea, ellos ven en cantidades menos luminosas. Ellos tienen una muy baja agudeza visual y los bastones de sus retinas son sensibles a los colores azules, pero ciegos al color rojo. Estos bastones son células fotorreceptoras responsables de la visión en condiciones de baja iluminación. En algunos experimentos realizados con algunas puertas corredizas y que los animalitos tengan que llegar al alimento, se pudo verificar que estos tiernos amiguitos pueden diferenciar entre el blanco y negro algunas tonalidades de gris, el amarillo con el azul, el amarillo con el gris y también el amarillo sobre todos los colores. Esto quiere decir que tienen mayor sensibilidad a este color. La percepción de los ojitos de estos animalitos les permite de una forma más fácil desarrollarse en un tema nocturno. Es por ello que estos animalitos, la mayoría de esta especie, son nocturnos. Suelen vivir en zonas muy poco luminosas y también otros estudios han logrado verificar que estos animalitos logran distinguir algunas tonalidades de azul y gris, aunque siempre basadas en su visión monocromática en el color amarillo. Se podría decir que la visión no es un sentido indispensable para estos tiernos amiguitos, ya que ellos logran distinguir algunas siluetas. También se guían mucho por su olor. Este es uno de los sentidos más importantes para ellos. Se conoce que las probabilidades de lastimarse los ojos de los erizos no domesticados son muy altas, pero también está comprobado que estos animalitos pueden sobrevivir de forma natural siendo ciegos, ya que como les comentaba, no es un sentido que sea indispensable para ellos. Así que ya lo sabes, para estos tiernos amiguitos, todos somos unos Simpsons o tal vez unos Minions. Recuerda también que estamos por llegar a nuestros 3.000 suscriptores en YouTube y tenemos un giveaway pendiente, así que ¿qué esperas para seguirnos? También revisa todas nuestras redes sociales, así como nuestras promociones. Mi nombre es Yesenia Mendojano, hasta el próximo Erizo Tip. ¡Gracias! ¡Gracias!